¡Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo! Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófono porque ahí tiene el Jury, lo tengo bien. Se dispone a encuentro más por la serie... ¡Esto será, Marito! ¡Te digo una cosa! ¡Fantástico! ¡Jury! ¡El arquero y una actuación brillante! Se enfrenta a los dos equipos mejores clasificados, Fernando. Fijate en la tribuna, hay mucha expectación y nervios también. Con ella, Paul, un hermoso pase de la joya de Ibala. Ahí está el Pipita. La pelota sigue con vida, gran atajada. ¡Atento que parece buena! ¡Atento que se viene! ¡Garando estante! ¡Ojo con la pelota! Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. ¡Astroboid! ¡Un hermoso pase de la joya de Ibala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡El primero del partido! ¡Estamos uno a cero! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. ¡Face adelante, Luis! ¡Ah! ¡Esto es de no creerle, Ronald! marco maestro o las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera Milinkovic libre el camino esto es abrir y se va a los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado que poquito le duró la alegría del gol rápidamente encontrar restado el gol la respuesta que estaban buscando está inspirado el técnico esto puede terminar en gol matruidi otra vez y se espianis matruidi la tiene se asoman y la ve clara hay peligro en el pase ojo el gol que lo pone en ventaja sí señor un gol que lo pone en ventaja pero cuidado nosotros queremos ver más goles y mario las pelotas y las que va a tocar el arquero una verdadera lástima unos centímetros más y lograba sacarlo que lo pone en ventaja y ahora empieza otro parrón y ahora empieza otro parrón Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Ahí va avanzando con la pelota Está superando fácilmente Johnny ¡Entró el gol! ¡Gol! Imposible pararlo por ahí Era imposible llegar a esa pelota Fernando Ni el mejor arquero del mundo la podía haber agarrado Y así rápidamente de nuevo llega la ventaja para la visita Con coraje siempre se gana Este equipo visitante tiene mucho coraje y por eso va por encima del marcador 3-2 por el momento Y todavía me parece, me parece que veremos más Ahí está Cristiano Díbala Es así como llegamos al final de la primera parte 3-2, un partidazo Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas Buen centro Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Matuidi Otro gol de bala Es Cristiano Ronaldo Viene ahí el portero La pelota sigue viva Y así le pega la pelota Otra tejada sigue el juego Ahí levanta el balón alejándolo del área Blaisman va buscando el empate La que va a dar remote Luis Alberto Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Cuidado con esto y puede ser Se cruza bien para tapar la pelota Inmóvil Ojo con este pase Y ahora Decide reventar la pelota Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que no pierden Y no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consigue Ocasión del empate Gol Al tiempo para Milagro Y Fernando Lo último que se pierde Es la esperanza Y este equipo Por lo menos Ha conseguido pasar Y otra vez nos vuelve a sombre De este jugador Marcando muy cerquita El arco Este en el trabajo En conjunto del equipo Ha sido espectacular Ahí va Cristiano Ahí va Cristiano Gol lo ganado Cuando todo parecía que terminaba en empate Aparece el portugués Y hay fuego artificial Este gol parece marcar ventaja definitiva Y en qué momento se da Es un gol muy valioso Van y tocan y vienen La mueve Como toca este equipo Se ve que han pasado una mueve Buena noche Viene Cristiano ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo explicás Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Hasta acá llegamos Con este partido El árbitro decide Que se ha terminado